¡Suscríbete al canal! Oigan, pues les invitamos y les recordamos que esto es la Villa Iluminada por acá por el jardín principal y pues bueno, el día de hoy fue todo. Pueden venir de todos los días del año, los que restan del año, porque va a estar la Villa Iluminada. ¡Adiós! Pues la Villa Iluminada va a estar de 7 de la noche hasta las 10 de la noche, así es de que va a haber todos los días estos juegos que pusieron aquí. Y sobre todo, pues bueno, nosotros ahorita nos vamos a ir directo y sin escala hasta Jumulquillo, Jerez, Zacatecas. Por allá nos está acompañando en el ano y su banda, vamos de peda, vamos de party, no vamos a grabar nada absolutamente, ya que... Bueno, adiós Carlos, nos vemos mañana, así es de que el día de hoy vamos a estar saludando a Chepe que por allá nos acompañó. ¡Caguamo! ¡Adiós! Adiós, ahí está el Caguamín y pues bueno, esto aconteció el día de hoy, que pase una excelente noche. Nosotros nos despedimos del jardín principal y nos vemos por allá en Jumulquillo, Jerez, Zacatecas. Y pues esto fue la Villa Iluminada que hubo aquí en Jerez, todo muy padre. Nos vemos pronto en fiesta. El famosísimo trompito aquí en Jumulquillo, Jerez, Zacatecas. Mientras empieza una canción, es que este es famoso por sus trompos. ¡Fierro! Oiga, ¿qué me pasa ahorita? Espérate, ya cántale. No, 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 échate. Para la prima, Rosario Garo. ¡Ya! A su metro de California, con mucho cariño. Este. De parte del primo Ramón. Allá nomás, por allá el 12 de enero, primeramente dos. El 12 de enero dónde. Y pasamos el 2023 y... No, ya la habían cambiado. A ver, Eduardo, ven. ¡Fierro! Agárrala. ¿Qué? De abajo, de abajo. A comer este. El famosísimo trompito. Mira, re para arriba. Mira, güey. Te me vas, te mato, güey. ¡Ah! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 El amanezco de muertones, no se va a esperar Y cuando me dice esto, no me está gustando Hoy no haciéndose grite, hay una presa que cayó Hay una gran barrieta de arte, hay una preparación Hoy no haciéndose grite, hay una gran barrieta de arte Hay una gran barrieta de arte, hay una gran barrieta de arte Y cuando me dice esto, no me dice esto, no me dice esto Y cuando me dice esto, no me dice esto Hoy no haciéndose grite, hay una gran barrieta de arte Hay una gran barrieta de arte, hay una gran barrieta de arte Hay una gran barrieta de arte, hay una gran barrieta de arte ¡Suscríbete al canal! El de los videos más perroncisísimos de los arrojeres Zacatecas Díselo, ahí anda Oiga, eso pasa cuando no nos avisan que va a haber fiesta Vinimos todos los novenarios aquí a Jomolquillo Y no dijeron que había boda Hasta que no hay gente Tan buena música, tan buen escenario Porque no nos avisan para bañarnos y cambiarnos Gracias, yo aquí invitado Bien ¿La fiesta? Fotosegura.com.nx Invítame a pristear A estar con patoto Ahora anda muy sin luz Hoy hay puro corredazo Una boda muy familiar, muy bonita ¿Tú eres? ¿O te parece? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en la pistola y para el amistadón pero con la alma de suerte ninguno le pegó y esa roca es para mí, yo quiero que te amanez y me mató esta niña, para vengar a mi padre vuelo a la palamita con eternas cosas de vida y manda mis sabrosos, que han quitado la vida ¡Halo que sí! Le mandamos los saludos a Don Chirito Escanilla que siempre mira mis videos aquí de Junquillo, Jerez, Zacatecas a la familia por allá de Las Vegas, Nevada que también radican, que son de aquí descendientes de Junquillo, Jerez, Zacatecas pues bueno, esto es lo que se acontece el día de hoy aquí en Junquillo, Jerez, Zacatecas una boda con el Lono y su banda nosotros aquí grabando nomás porque tenía que hacer un video para completarlo pero viene aquí con el Chepe, de hecho lo vengo y lo ando buscando que bonito soy que bonito soy y dijeron que quizá y dijeron que quizá que mucho nos quedaría y dijeron y dijeron cuánto que tal si viva el precio no quiero ver el rance con la música de viento y dijeron cuando apreciaban y cuando juntaron la calzada pensaron que andaba solo pero pagaban un beso por ahora que te salió y dijeron que a los ojos por favor te diré a cuánto pesas y cuajos que sea problema mío pero en el Chepe, sí señor el detalle que el caballo me gustó y si no tengo los consigo no maléjalo al cajo y si no tengo los consigo no maléjalo al cajo ahora me digo Por dentro de dar un baño No estoy tirando el cielo, pienso en que todo lo me atro Yo voy a dar un pase de conocimiento allá con la venta He pegado a las chicas pa' un día tener amor Para hacer la vida en la vida Por dentro de mi vida, por dentro de mi vida A mí quiero traer a mi moral Lo mío que es puro cuento Algo de nosotros si no quieren contar Un día de estos me voy a descaminar Y adoran que no con derecho Y los que quieran mirar Vamos a las colombianas Y con la música te viene Oye, la buena canción que lo están pidiendo para todos ustedes Oye, la buena canción que lo están pidiendo para todos ustedes Oye, la buena canción que lo están pidiendo para todos ustedes Y con la música que lo están pidiendo para todos ustedes Y con la música que lo están pidiendo para todos ustedes Y con la música que lo están pidiendo para todos ustedes Y con la música que lo están pidiendo para todos ustedes Y con la música que lo están pidiendo para todos ustedes Y con la música que lo están pidiendo para todos ustedes Y con la música que lo están pidiendo para todos ustedes Y con la música que lo están pidiendo para todos ustedes No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, 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 no sé. Música Le echaste a la macorina, este, no, no, cuando yo llegué, estaban puras rolas chidas, pero no grabé hasta un ratito más después. Esta es la de la macorina, no, no, es su éxito. No, 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 no. No, 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 no Los males de Micaela Yo quiero saber Los males de la Micaela Nos vemos el sábado por allá en Santa Rita Gracias a Zacatecas.com.mx Invítame a pistear, allá vamos a andar Bien a gusto, muy nice Y pues sobre todo aquí con el Nono Disfrutando Que la banda casi casi es para mí ¿Dónde están? A ver dónde está la gente Dice que sí hay, a ver dónde está Otras veces aquí con Mulquillo se llena De gente Es que tienen frío, ¿verdad? Vamos a mandar los saludos a la gente con Mulquillo Que no puedo venir Yo digo que sí hay gente profamiliar Pero como otras veces no hay gente ¿Dónde está la gente? Gente cuando Se llena Que no caben los bailadores No más allá Y no más aquí No, no se crea Es que los novios Dispitaron la gente Dispitaron Ah, que es que los dispitaron Que ahorita son Y mejor son los que se pasan Pero aquellos de cada vez Que no caben los bailadores Y mejor son los que se pasan Que es lo que se pasan Que no caben los bailadores Y mejor son los que se pasan ¡Suscríbete! 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 Oye y quiere hacerme otra canción Que buena canción Bueno, lo mejor de los bailes Siempre va a ser esto La gente Disfrutando de sus hamburgers Las number ones Esto es lo mejor del bailongo ¿Puedo hacer esto? Buenas noches, lleguen Lleguen a la hambúrguer ¿Me da? Después de una buena bailada Y luego un tequilota con el chirrín ¿Me da? Salud y saludita y saludos Saludos para todos los de San Ángelos Ah, la gente de San Ángelos Los saludos Los saludos especiales ¿Quieres dos? Es todo, viejo ¿Si te gustan? No, no, no Acá ando con las nuyas Ya no sé si quieran que las grave o no Muchachos ¿Cómo están, viejones? Gusto saludarlos Ánimo Hola, hola Ah, acá a las hamburguesas Hola, saludos Gusto saludarlos Allá está el chirrín Allá está el bailongo Todo lo que dan ¿Eh? No, no, este no vas para cotorrear aquí con la raza Allá está nuestra amiga Sí, vamos, ya, 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 ya la vamos a pedir Gusto saludarlos ¿Cómo se la está pasando? Muy bien Es todo Es todo, viejo Así se habla Gusto saludarlos Vámonos a comer unos hamburguesas Ay, pues también te encargo una, pues, va ¿Con todo? Sí Con todo Y para llevar ¿Qué te gustaron? ¿Están buenas? Échale un mordidón, pues Es todo ¿Uno y uno? Ay, crey Y vaca Cómale amiga Buen provecho Saludita, saludita Seguimos grabando el baile Aprovecho Aprovecho Pa' tu voz Este lo lleva pa' llevar Bueno, ¿están grabando? ¿Cómo es? Muy bien Muy bien Muy bien Ah, lo lleva pa' California ¡Ya venimos! ¡Echenle al comal porque ahí viene la raza! ¡Echenle porque ahí viene la raza! ¡Echaron tanda! ¿Qué hora son? ¡Las 11! ¡Las 11 de la noche! ¡Echenle! ¡Vienen el comal viejón! ¡Venimos! 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 ¡Sí, también! ¿Y cómo? ¡Ellamos con su papá! ¡Pedro! ¡La pedra! Oigan, la historia que platican acá. ¿Por eso, José Pedro? ¡No, no es por Pedro! ¡Es por otra cosa! ¡Es por otro lado! ¡Venimos! ¡Es por otro lado! ¡Venimos! 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 ¡Ya llegaron muchachas! ¡Hamburger! ¡Venimos! 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 ¡Ven! 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 ¡Venimos! Yo tu padre fue un amigo mío, ebbe titanium. ¡Él era igual que él! ¡Nos amanecemos! La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica. Oiga, pues nosotros vamos a seguir, ahorita seguimos con Mar. Toma, después. Cuéntanos de la caridad y con lo ajeno, no, eso es pecado. Acá, allá. Toma, ven para acá, no te escondas. Rola la rola, digo, la botella. Oiga, vamos a saludar a la gente de San Ángelo, saludcita. A la gente de San Ángelo, Texas, que hay mucha gente de aquí, de Comulquillo. Gracias. De Comulquillo, del San Juan, del Porvenida en San Ángelo, ¿verdad? San Ángelo, Texas. Mándenos saludos antes de que le tome y luego ya le toma. Saludos para mi cuñado Armando y para mi cumpuño José Villa. ¿Ok? Y para mi compadre Candelario Pérez, que no pudieron medir los hombres, pero... Les mandamos los saludos de acá, de Comulquillo, ¿verdad? Comulquillo y salud con leche. Y salud con leche. Papel con leche, leche con pan. Papel con leche, leche con pan. Mándenos saludos a la gente de Iztapalapa, Estado de México. Para toda la familia Morales Estrada, del Merito Iztapalapa, en la Ciudad de México. Todos mis primos, mis tíos. Ok. Y en California, para el superfan de Arnulfo, Benito Estrada, Casas. Ok. En la Ciudad de Benais. Ah, ok. Le mandamos los saludos. Hay mucha gente que ni siquiera me doy cuenta que nos miran y son muy nuestros seguidores, pero les mandamos los saludos, ¿eh? Gracias. Seguidores. Y pues bueno, ahí desde Comulquillo, Jerez, Acateca, los saludos. ¿De parte de quién? De Silvia Cabrera. Gracias, Silvia. Los saludos a la familia Cabrera. ¿A quién más? Le mandamos los saludos. A todos los Cabrera de la Ciudad de San Fernando, California. Muy bien. Muchas gracias. Y pues bueno, aquí andábamos comiéndonos una rica hamburguesa y un buen baile. Aquí cortesía de mi primo. Sí, que nos invitó una hamburguesa. Gracias. Gracias, gracias, primo. Vámonos al bailongo. Comulquillo para San Juan. Sí, sí, sí. Ya dijo, ¿no? Pues qué bueno. Sí, que se vengan a las hamburguesas porque están muy buenas. Están bien ricas. Cuando tengan tiempo y... Y ganas, ¿verdad? Y ganas. Porque si hay tiempo no hay ganas, abarcita. Ándale, no más tú faltates. ¿Giorgia? Oiga, pues vamos a mandarle los saluditos a la gente de Atlanta, Georgia, a la familia Rodríguez, ¿verdad? A la familia Lucerito, por allá de Valparaíso, cerquitas de... ¿Qué les diré para que conozcan? ¿Dónde vive la güera de Trojes? ¿Allí no? Es en otro lado, ¿verdad? Pero por allá le han dado a los saludos. ¿Cómo se llama esta comunidad? A ver, dígame. El Paso de Guasamota. Entre, dice la canción, entre perico y perico, ¿no? Pero entre un ranchito y otro, ¿qué se llama? Entre lomita tras lomita, pero ¿cómo se llaman los otros ranchitos que están por ahí cerquitas? San Juan Capistrano. San Juan Capistrano, también he escuchado mucho este San Juan Capistrano. ¿Y cuál otro? Los Tanques. Ya estás. Los saludos a la Lucerito Rodríguez, que está por allá en Atlanta, Georgia. Y, pues, desciende acá de... Para que usted conozca más fácil, es Valparaíso. Valparaísozacatecas.com.mx. Invítame a pistear. Así le vamos a hacer, pues. Los saludos a todos ustedes. Buenas noches, gusto saludarles, que se vinieron a las hamburguesas. ¿Cómo anda, viejón? Ahí está bien la noche, ¿sabes? Ah, bueno. Ahí está bien la noche, ¿sabes? Sí, ¿verdad? En la casa de Don Chefe Barrios, que andaba, pero bien malo. No les voy a decir cuándo. Uno que andaba... El otro, Chefe, ¿no? Usted. Uno que andaba bien malo. Avise para... Avise para... No, en la mañana andaba, pero bien malo. No, aquí no se edita nada. Aquí se pone todo y... En la mañana andaba, no, hombre. Ni lo conocía yo. Indisponible. Indisponible, ponible, no, hombre. Gusto saludarlos. A ver, pues vámonos riendo. Mire, pasa pa' tu girl. Tómese una, Chefe. A ver. Ahora. No, usted es chiquito, ándele. ¿Cómo andaba en la mañana al otro, Chefe? Usted no. Ah, ¿verdad? Ándele, carajo, Chefe, ¿eh? No, usted es chiquito. A mí yo así. Yo sin grabar. Acá nomás les grabo las hamburguesas. Es más, Irene. Mire, allá. Allá en la sombra. Me miré en la sombra. Y aquí se parece que... Pues bueno, vamos a seguir en las hamburguesas. No, nos aclamamos al baile. Vámonos al baile, ¿o qué? Tómenle. Gracias, gusto saludarlo. Ahorita lo veo. Ándale, pues. Acá la gente de San Ángelo. Oiga, los saludos al Chirito y al Pájaro, que ya nos vamos a comer unas hamburguesas pa' to go. A ver si el Chefe se lleva un montón pa' que les lleven. Y me imaginen ustedes cómo se chingarían una de esas. No, estamos en el in-in-out, pero estamos en el comulquillo in-in-out. Mejor que acá. ¿Eh? Nada. Y fiesta. ¡Bueno! Lleg động兄弟. No, estamos en el momento. Crénarores. Claro, ya. Si a ganas los belos, Carlos, él nos alcanzó los malos, cada uno, Yo a ganas los espías, con que no se nos den, que es tan increíble, que es tan increíble, que es tan magnísimo, ¡Soy de Jerez! ¡Sátate, chévere! ¡Soy de Jerez! ¡Sátate, chévere! ¡Sátate, chévere! ¡Sátate, chévere! ¡Cuándo es tu esperanza! ¡Sátate, chévere! 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 Así yo. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Cuáles no les gritaban! ¡Vengan un cerco y alambre! ¡Y ya que soy pa' que me coman! ¡Desgraciados muertos y alambre! ¡Viva! ¡Viva la fuerza y el destino! ¡Por esos cariños reales! ¡Viva la fuerza y el destino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 nurkirалась ¡Gracias! 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 ¡Sigue! ¡Disterra! ¡Que sigas! Se esconde, no quiere mandar los saludos al pájaro Se me esconde Saludita Saludos papá O sea yo le voy a comer O usted, los dos Y el chépec por el chidito y por el pájaro nomás Gracias Mándale saludos al pájaro 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 Que te lo pasen bien Saludos a ti Vamos niño Hasta luego Ánimo viejo Gracias Ya está comiendo tostadas Míriorito Saludos al pájaro La música para toda la gente que está presente para hoy en esta noche disfrutando de todo corazón para ustedes, ¿sale? 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 ¿coman tostadas? ¿están buenas? con todo cariño, para tú ¿sale? 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 ¡Saludita, pues! ¡Qué bien, compadre! ¡Seguro que le hay más! ¡Por mí, Dios mío! ¡Que no me duele! ¡Por mí! ¡Y en distancia de que serás! ¡No! ¡Seguro que le hay más! ¡Seguro que le hay más! ¡Trompo! ¡Trompo! ¡Ánimo! 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 ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Suscríbete! Estamos complaciendo los bonitos temas por ahí. Gracias José Luis Arellano. Le mandamos los saludos a Papa Julio. ¿Qué? ¡Molio! ¡No, no! ¡Matio Rodríguez! ¡Chivero! ¡Chivero, los boleros! ¡Márcale, compa Malezio! ¡Ahhh! ¡Un corrido, al vestido de mi tierra! ¡Suscríbete! ¡Un corrido! ¡Un corrido, al vestido de mi tierra! ¡Un made of course! por la mañana, de su pasión, los cantos, y en los cielos, para mí, a las ruedas, a las ruedas, a dormir, los dos, adelantaban, tomando, la música, los caminos, la teresa, a domando, cuando los días,ировать, los despedidos, los invitaron, a tomar, a también, para mí, a las ruedas, a utilizarle el אחo de las ruedas, a la sangre, a la sonido, cuantos días,ebarks, realmente patronianos, Vuelva a alcanzar. Les contesto. Ariscando. El sombrero. Antes de ser diferente. Necesito dinero. Vuelva a elegir. ¡Déjame algo! ¡Pobre día, precioso! ¡Ay, que mató! ¡Arrores coronantes del gobierno! ¡Y fiesta! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, que mató! ¡Adiós! ¡No te vayas a morir! ¡Ay, que mató! ¡Adiós! 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 ¡Mándos los aves corren! ¡Adiós! ¡No te vayas a morir! ¡Cuándo ibas! ¡Hola! ¿Dónde están? ¡Mira! ¡Esta es vela! ¿Dónde está este? ¡El lloro de la sierra! ¡Los ilusión y el lloradá! ¡YESSA! ¡Cierra y el orgullo! ¡Colidó a la señora! ¡Adiós caballos, retiro! ¡Adiós caballos, retiro! Todos atentos, señores, a un nuevo corrido que canta. Todos atentos, señores, a un nuevo corrido que canta. Todos atentos, señores, a un nuevo corrido que canta. Todos atentos, señores, a un nuevo corrido que canta. Todos atentos, señores, a un nuevo corrido que canta. Todos atentos, señores, a un nuevo corrido que canta. ¡Quiero! 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 ¡Quiero!